¡Vamos a empezar con Beidou! ¡Ojo al parche! ¡No subestiméis el poder de un mazo! ¡Solo porque tenga sal en las venas! Comienza la carta de talento Tormenta Eléctrica equipada. ¿Y con qué iba con Ninguan y Chongyun? Esto... ¡Bueno, pareces muy confiadas! ¡Parecéis muy confiadas! No quiero oír lamentos tras vuestra derrota. Y... no sé yo quién es la más... Mmm... bueno, no sé qué es peor, la verdad, pero bueno... A ver, recordemos que lo bueno de los duelos serios es que simplemente hay que ganar. No te piden que no caigan dos... Haz X reacciones... No te piden nada de eso. ¡Solamente ganar! ¡Lo malo! ¡No llevamos healer! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 Dame uno más ¿Por qué poco? Bueno, no sé yo Beidou tiene el definitivo ahí Casi, casi Casi Casi, 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 casi 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 Casi, casi 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 Casi